Toda esa masa de carne modelada Y esos metales clapados en tu espalda Ahora comprendo como fueron las cosas La sangre no irrigó muy bien algunas horas Y tu parte no está completa, señor señor Y terminamos quemando tu amor Los anabólicos no agrandan el cerebro La cosa ya pasó, no más de ser un juego Lo que refleja el espejo no es de adentro Son como fotos, sacadas a los muertos Y tu parte no está completa, no señor Y terminamos quemando tu amor No, 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 no Toda esa masa de carne modelada Y esos metales clapados en tu espalda Ahora comprendo como fueron las cosas La sangre no irrigó muy bien algunas horas Y tu parte no está completa, no señor Y terminamos quemando tu amor Gracias, muchachos Felices Pascuas La casa está en orden